Hola chicos, ¿cómo estáis viendo mi canal? Esto es un nuevo video y en el vídeo de hoy voy a dar oferta por Tortuga Neón FR. Comencemos. Ok, esta es mi oferta por Tortuga Neón FR. Posión de montar. Rhinoceronte R. Perro Mega Neón R. Gamo R. Fenix FR. Kelpina Australiano Neón R. Koala R. Cerdo FR. Y Cerdo R. Esta fue mi oferta por Tortuga Neón FR. Si tú me quieres hacer otra oferta, ponlo en los comentarios. Si es que puedo poner aquí los de los comentarios. Pero bueno, adiós.